¡Suscríbete al canal! Respuesta de Weyman Mi querida Emily Creo que Billy nos va a contar su secreto Bueno, el secreto que yo ya sé No sé si ahora o cuando acabemos esta misión Que por cierto, no la voy a acabar toda en este capítulo, obviamente Vale, tenemos que hablar con... Vamos a mirar si hubiera runas o aquí o algo De momento me he dejado dos talismanes en el capítulo anterior Pero era imposible de cogerlos ¿Dónde cojones está? Está en cubierta, vale Pues nos vamos a por el duque ahora, eh No parece que haya aquí talismanes, ni runas, ni nada ¿Este quién es? Ah, Aramis Es verdad que se ha venido con nosotros también Oye, ¿y dónde está Hipatia? ¿Hipatia? ¿Dónde cojones ha ido? Lo haremos Comenzamos informe ¿Te has preparado bien? Sí A ver si veo algún mercado, tío Eso es lo que quiero yo No has revelado del todo lo que descubriste en la tolvanera Y no pasa nada Al mundo le viene bien un toque de misterio Pero cuando entres en el Gran Palacio Lo que hagas puede afectar a la situación de Karnaca durante años Tenlo presente Están todos diciendo que tenga mucho cuidado ahí dentro, macho No sé ¿El qué? Hay un mecanismo oculto en la despensa que abre un pasadizo a la cámara del duque Si custodia algo preciado para Delayla Sospecho que estará allí Por lo demás Buena caza Lo tendré en cuenta Sé que la situación de Karnaca es frágil Y tengo mucho sobre lo que reflexionar cuando esto acabe Vale Tenemos un mapa del palacio Me gustaría que hubiera un mercado nocturno A lo mejor antes de llegar Porque lo mismo Si hay calles o hay algo Que no es entrar directamente al palacio Hoy no entro al palacio Nos vemos en el esquife Ya, pues el esquife está aquí Nos dirigimos ya al palacio Nos dirigimos Bueno, me dirijo yo más bien Muy bien, vayamos El gran palacio Hostia, pues hay poquitos mercados nocturnos Hace tiempo que no paso por uno O como que no estén muy ocultos Que me los esté perdiendo yo o algo Porque en la tolvanera no vi ni uno Y si encuentro un mercado negro Creo que va a ser el último ya Que encuentre Así que habría que aprovecharlo En palacio El duque tiene un doble Para confundir a los asesinos Una amiga mía hace la colada Y dice que ese tipo fuma Quizá Te venga bien saberlo Podrías hablar con él Y ver si es buena gente Vaya mierda de trabajo Imitar a un tirano Como el duque Luca Avelen Vale, intentaremos hablar con él Si se puede Si no, cao El nuestro En las fiestas del duque La gente trincha el país Mientras come marisco hervido Había fiestas como esas en Dunwall Llenas de aduladores Que se daban puñaladas traperas Unos a otros Pobre emperatriz Yo veía las luces de esas fiestas Desde el tejado de la carnicería Abandonada donde dormía En el barrio anegado Sé que tu vida ha sido dura, Megan Solía vagar por Dunwall Con la cara tapada Pero cuando me cansaba Siempre podía volver a Dunwall Tower Karnaka me ha dado cierta perspectiva Bueno Bien Después de eliminar al duque Averigua que le está guardando a Delayla Y hazte con ello Cuando termines Te recogeré con el esquifer Esta es la penúltima misión Que no penúltimo capítulo Vale, a ver si tenemos Esto ya no podemos usarlo, creo No, como era Me lo ha quitado el giratiempo ¿Dónde está? Calla, hostia ¿Dónde está el giratiempo? A ver si me deja Coño, que no me puedo mover Ahora A ver, ¿te cuentas algo, Megan? No, pues el giratiempo Es para esa misión y ya está Tenemos Tarismanes Runa Otra runa Hay poquito, ¿eh? Bueno, a ver si vemos un mercado negro O sea, tengo un huevo de monedas, tío Y no puedo usarlas No, por ahí no hay nada Tiene que haber aquí Si hay calles Es que hay mercado F5 Cadena para bajar abajo Sale Cuando hay un mercado negro Salen unas manos Tiene que llegar rápido a su destino Eso se llama mercado negro Eh, mercado negro Hay demasiadas posibilidades De que la guardia mayor nos pille O los legítimos propietarios Vengan a por sus cosas ¿A qué viene el retrato? ¿Sois vosotros en el mercado negro? Ah, no Quedaos tontos Vale, creo que no me ha visto nadie, ¿no? A ver aquí en el barco que tienen Coño, ¿quiere subir? ¿Se puede subir acaso? No parece que haya nada Llave del barco de reparto Uno de estos debería tener la llave Lo mismo está por aquí dentro Y se puede coger No creo que se hayan dejado la llave dentro Lo voy a esconder a estos un poco Tú ahí Y tú ahí Coño, que de cosas, ¿eh? Debería estar por aquí la llave No la veo No está, ¿no? De todas formas Eso me da igual Los civiles me los quito por diversión, ¿eh? No por necesidad Coño, guardias Esto Bloqueada No creo que me deje Hacer eso, ¿no? Me va a hacer daño el pincho Pero lo mismo me caigo hacia el otro lado Primero vamos a ver qué hay por aquí Espérate Vamos a intentarlo de todas formas Ya está Pues aquí no hay nada, ¿eh? Bueno, sí Un par de monedillas Pero poco más Aquí había dos guardias A ver hacia dónde se han ido Rabina Boulevard Hay dos allí Por aquí creo que va a estar el mercado Toma Monedas Sí, pero eso me lo llevo, ¿eh? Hay un sitio por aquí cerca Entre unas rocas Detrás de una fuente La gente deja ofrendas Allí es donde empecé a tener Esos sueños raros Cerca de aquí Detrás de una fuente, vale Pero quizá quieras echar un vistazo Vale, no hay nada por ahí A ver el mercado si está por aquí No veo Runo talismán cerca Vale, este me lo puedo quitar fácil, creo Lo que ha dado a la guardia mayor La potestad de crear las tasas necesarias ¿Sabes quién tenía una bonita tienda? La relojera ¿Serafina? Su tienda ¿Qué está pasando aquí? ¿Le he matado? Ah, no Quédate ahí a dormir Y aquí a dormir también Espero no saltarme el mercado, ¿eh? Winslow ¿Quieres algo? Ah, no, no Joder Creo que te tapas la cara ¿Te preocupa que alguien pueda reconocerte? Pero qué mala suerte Dale a papadito lo que quiere Bueno, te pilla así Y no hace falta usarlo otro A ver el mercado ¿Dónde está? Coño, que hay un guardia aquí Joder, puta Creo que alguien me ha detectado Pero aparte de este Aquí había estado yo, ¿eh? Sí, sí De hecho, abrí una caja fuerte Y a ti te dejé cao ¿Te acuerdas? Te vuelvo a dejar cao Pobre hombre Llave de la casa del comerciante Le robé ya en su día La caja fuerte Y hoy otra vez Este no sale de pobre A ver por arriba Que hay Puerta de la caja fuerte ¿Y esto? A ver si es una puerta de mierda Pero viene como iluminada Si se puede usar ¿Por qué es? Bueno, es una puerta En teoría No tiene más Pero es raro Que venga iluminada Vale No Santuario, ¿no? Parece O lo mismo no, ¿eh? Vale ¿Hay algo interesante En esta casa o no? No lo parece Supongo que para el capítulo siguiente Ya iremos al palacio En este Aquí abajo estaba el vagabundo El corazón ¿Me marca algo? Me marca un talismán Aquí Espíritu gasto A ver qué hace Aumenta el mana máximo Me gusta Vamos a destruir Un par de talismanes Agua espiritual Fuera Brazos fuertes Fuera Y Alimento líquido Fuera Estos los llevo todos equipados Si no me equivoco Dos con corrupción Y dos sin ella, ¿eh? Vale Ponemos brazos fuertes Por supuesto Agua espiritual Y alimento líquido Y ¿qué más pongo? Este Crear Se podía Si no me equivoco Poner el mismo rasgo Varias veces Mira, no está corrompido Perfecto Pues vamos a equipárnoslo Es bastante útil esto De la creación de talismanes Es de lo mejor Es de lo mejor que he visto De momento El mercado negro No lo veo No sé si por ahí atrás Me dejaba algo Ahí hay una casa Ahí no llego Ni de coña ¿Será esta la casa del comerciante? No sé cuántas monedas Tendré Pero lo mismo Llego ya a las cuatro mil ¿Eh? Vale Salud Salud No puedo llevar más Aquí Escucho a alguien andando Llave del apartamento De Petronila Espérate Podemos hacer otra cosa Es rompible ¿No? A ver si tengo alguna bomba O algo Espiral cortante Mina Turdidora Esta Bomba adhesiva F5 Lo que pasa es que Lo van a oír Ya no necesito la llave Total Estaba abierto No me jodas Tiene que haber algo interesante Tío O sea Una puerta cerrada ¿De qué me sirve? Si al apartamento Ya había entrado Era para salir Y salir salgo por aquí Ya está Me manda huevos ¿Cómo es que nunca comes con nosotros Cuánto trabajamos en este barrio? Ay una guía A la que ayude hace unas semanas Uno de esos cabrones De la Guardia Emocional La estaba molestando Por no sé qué ¿Ese es un guardia al que toca? Son civiles Hijo de puta Estos son de la jauría F4 Pensé que Se quedarían todos tontos Pero hay alguno que no Vamos a mirar Si lo podemos mejorar No sé cuántas runas tendré Tenemos Dos runas Podría poner esto Que hace Más larga la duración Y esto Hipnosis a 3 Una runa más O pongo que dure más O me espero Me esperaré Bueno hemos dicho Bueno hemos dicho que la puerta Esa no hace falta Me pregunto si recibiremos Una visita de la nueva Emperatriz de Laila En la residencia de la Nilda Claro Se quedan dos tontos Pero los dos no Vendrás esta noche Pero estos son todos de la jauría Tenemos una runa para allá Santuario del forastero Parece ¿no? ¿Qué te cuentas forastero? ¿Te sientes más cómoda? La majestad Esta es la gente Que quieres el mando De un cuarto De tu imperio ¿No? Nunca antes pareció Preocuparte Quizás sea diferente De cerca Quizás aquí Sea más difícil Ignorar Cómo sobrevive La gente Fuera de palacio En cualquier caso Sé lo que buscas El que busco El corazón que llevas Solo puede encerrar Un espíritu Al mismo tiempo Así que Si quieres salir Como un pedazo De Laila Será mejor Que te prepares Para dejar algo atrás Vale Vale Entonces tengo que encerrarla En el corazón ¿No? Mira Me ha dado dos runas Creo que ya puedo poner Lo del La hipnosis Sí Tengo cuatro Pues hala Para tres Y con una más Podremos poner Duración Hueso de ballena Vale Pensé que era pasta De todas formas Aquí No puedo hacer eso Tiene una llave esta ¿Será la del barco? Maldita sea Abre la puerta Sabes que no lo haré Pierdes el tiempo Llave del barco Vamos a por el código ¿Cómo te llamas? 685 Vale F5 A ver si puedo hablar Con ella ¿Hola? No No Me deja Como que no conozco El código Llave del Ah vale Este es el mercado negro Ah pero eso es para robar Entonces ¿Cómo se pasa al mercado? Por aquí abajo tal vez No Bueno Bueno El mercado Lo tengo Localizado Pero hay que ver Cómo se entra Sería por aquí abajo Yo creo Y habría que quitarse A estos Vale Hay que quitarse A estos A ver Pues tengo que poner Aquí en talismanes El de cefiro Igual quito Voy a quitar este Los abuesos Y ponemos Aliento robado Nacido tal tal Juraría que he visto Dos salir volando La joya del sur Que son Civiles Había uno ahí De la jauría ¿Cuántos quedan? No se ve bien esto Habría que mejorarlo Un poco Yo creo Que cojones murmullas Tía Que cojones Estás hablando Tía Que hay alguien Armado Veo gente Allá abajo Oye Esta Bueno Pone civil Pero creo que es De la jauría Ahí hay tres A ver si Duras lo suficiente Si Da tiempo Vale Me quito esos tres Y volvemos al mercado Advertencia La tía Lucy El mercado Tiene que estar por aquí Aquí está Puede que sea Nuestra última compra Por favor Pasa Seguro que estás Entre la clientela Más respetable Y generosa Y el sulto perforador Esto cuánto cuesta Realmente no le voy a sacar Partido a eso Bueno Esto es para verlo Nada más Mejoras Coste 700 Me lo puedo permitir Vamos a poner este A larga distancia Y ese no No me deja más A ver De ballesta no Balas tampoco Capacidad de virotes Ya lo tengo Esto deja llevar Poquitos El de la espada Lo tengo Vale Mejoras No necesito A ver A ver en equipo Si tiene alguna runa O algo Esto que es Venga va Vamos a pillar esto Es un placer Hacer negocios Contigo Y Dar dos anestésicos Tengo ya El 5 Sé que no necesito Nada Los precios Reflejan la calidad Exquisita De los artículos En venta Es un buen trato Bueno Pues cojo magia Y Mejoraré Algo Por Por mejorarlo Ya está Eso no me deja A ver Que puedo mejorar Bueno Capacidad de balas Yo que sé Voy poniendo un poco De todo Y me quedan 300 monedas Y esto mismo Total Voy chetado ahora Tal vez Vale Pues esto está libre Mira o que diga Podemos ir al gran palacio Vamos a mirar Runas Talismanes por aquí Tenemos una runa Para allá Un talismán Hacia allí Y otro más Que no recuerdo Donde lo he visto Vale Tenemos dos Hacia allá Y una runa Aquí arriba Está en esta casa Eh Hay un guardia ahí Que no duraría Ni un día Ah Pobre chico Porque siempre Tengo razón Coño Casi me Eso Joder ¿En serio No puedo subir ahí? Los decanos Siguen en guerra Contra la jauría En la tolpanera A pesar de todo Lo que está pasando Me caigo Vale F4 Vale Hay que quitar El arco voltaico Que está arriba Entonces Lo mismo Desde la casa Subiendo Ya está Nada más Tenemos una runa Aquí habrá guardias O algo Coño Que hay uno ahí No sé A qué me estoy enfrentando A mí Los decanos Siguen en guerra Contra la jauría En la tolpanera A pesar de Aquí tiene que haber Algún guardia más Hay dos allí Espérate Vamos a quitar esto Porque No recordaba Que lo llevaba puesto El talismán Yo 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 Estoy a tiro De piedra Del gran palacio Donde me Veo visiones Siento un vacío En mi interior No me deja Cogerle Tío Como suba Alguien Los ve aquí Vale El arco voltaico Quitado Como ¿Dónde estaba la runa? La runa está abajo Pero por la escalera No se podía coger Aquí va a estar Coño Hay un tío De estos ¿Eh? Hijo Puta Mira que te mato Tomad por culo Está fuerte Tomad por culo Por uno que me mate Me da igual No habrá nadie más ¿No? Sí Hay uno allí No me deja guardar Encima ¿Sabes? ¿Qué esperas? ¿Dónde coño está? Mierda La he perdido No lo veo No lo veo Creo que está abajo No estoy de humor ¡Muéstrate! Anda ahí Te jodan Vale Vale Tenemos un cuadro De Daud Aquí está la runa Vale Vamos a poner Yo creo que Que dure un poco más Esto No están mal Los poderes Vale 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 Eso ya no me detecta Hay uno allí abajo ¿Quién coño me habéis visto? Debería probar una de esas infusiones para conciliar el sueño Pero son muy caras ¿Y este? Yo no le he matado ¿Eh? Yo Me ha parecido ver otro allí abajo Los civiles siempre jodiendo tío En medio Creo que ese que he dejado cago Es el que se había alertado Prefiero pillarnos desde arriba Por ahí no Por ahí no Tenemos uno aquí Dos allí No llego Puedo subir al tren No yo creo Sin que me electrocute No me No me está dejando Eh Esa casa no la he mirado ¿Por qué no sube a las vías del tren? F5 ¿Esta casa la he mirado o no? No, no la he mirado Bueno pues lo tengo todo mirado Pero desgraciadamente seguimos de servicio Te avisaré Bueno pues lo tengo todo mirado Y prácticamente lo único que queda sería ir casi al palacio Porque hay un civil allí Ah no, son dos guardias Ah no, son dos guardias Había otro guardias Bueno hay un civil que se ha pirado Me la suda eh En teoría debería estar asustado el civil Tenemos algo por aquí ¿Tenemos algo por aquí? ¿Talismán o...? Tenemos un talismán arriba ¿Lo de amor? Están cerca de la vida ¿Estás marcando ahí? No, ya nós podemos ver ¿Qué? Se oye Morimos Que nos olvidamos ¿Qué es verdad? Mi boca Remolino ¿Qué hace Remolino? El ataque de espada es un poco más rápido Bueno, me lo llevo, venga Voy a mirar la planta de abajo Porque creo que no la he visto Tenemos guardia allí ¿Puedo tirarme por aquí, no? A las vías del tren Pues nada Yo iba a darle ¿Cómo que me están detectando aquí? ¿O han visto algo? No fastidies Imposible No puede ser Esto no es F4 Bueno gente, vamos a ir dejando por aquí el capítulo Queda muy poquito que limpiar ya en las calles Así que para el siguiente capítulo termino de limpiar lo que son las calles estas Y nos vamos para el palacio No creo que haya más calles de camino al palacio ni nada No sé ¿O podría terminar de limpiar ahora? Yo creo A ver, vamos a ver si podemos limpiar esto ¿Está claro que algo he oído? Me quito a esta y los otros están tontos de momento Me quito a esta por Chiwata Se va a acabar Se va a acabar, eh No sé si ha matado a la otra No, no la ha matado Vale, esto está limpio Tenemos Para ir para allá al gran palacio Esto hemos dicho que lo hemos mirado, ¿no? Sí, esto lo he mirado yo Vale, me quedaría un... Un talismán que está por aquí Está ahí arriba Apartamento confiscado Ahí no hay nada Vale, esto es para... Para ir al palacio Podemos ir por ahí Caja fuerte Acróbata Creo que este es que trepas más rápido Si no me equivoco Quitaría ese Sí, más rápido al trepar Vale, y... Eso es para ir al palacio Necesito un código Mira, aquí tenemos unos esquemas He leído un libro aquí hace un rato, creo Me parece que he leído un libro Pues nada, gente Nos iremos desde aquí al palacio Vamos a dejar aquí el capítulo Para el siguiente Abrimos la caja fuerte Y nos vamos Porque ya no quedan más runas Ni nada para aquí Así que poco más Nos vemos en el próximo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!